Me cambié de aquella casa Donde todo eran recuerdos Y el silencio de tu ausencia Se volvía sentimiento Yo pensé que al marcharme Dejaría de extrañarte Pero todo ha sido inútil No puedo dejar de amarte Por la calle de la tristeza Esquina con el dolor En el número 13 Está viviendo mi corazón Por la calle de la tristeza Al sur de la soledad Donde el amor no acaba Sigo soñando Que volverás Música Sé que no voy a olvidarte Por más lejos que me vaya Porque tu recuerdo llevo Palpidando aquí en el alma Por la calle de la tristeza Por la calle de la tristeza Esquina con el dolor En el número 13 Está viviendo mi corazón Por la calle de la tristeza Por la calle de la tristeza Al sur de la soledad Donde el amor no acaba Sigo soñando Que volverás Que volverás Por la calle de la tristeza Por la calle de la tristeza Esquina con el dolor En el número 13 En el número 13 En el número 13 Está viviendo mi corazón Por la calle de la tristeza Por la calle de la tristeza Por la calle de la tristeza Al sur de la soledad Donde el amor no acaba Sigo soñando Que volverás Que volverás Que volverás Música 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 Gracias por ver el video.